Y esta canción de Joan Sebastián que abrió el disco Que ha sido un éxito muy grande Para que la cantemos con alegría Siempre Voy a conquistarte De una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras como amigo Nada más Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago Me trastorno Voy a derretir todos tus cielos Voy a conseguir que sientas alos Cuando no me tengas en tu lado Entonces sabrás que lo has logrado Voy a conquistarte De una vez te advierte Declaro que te amo Y ese corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener La más mentada de las bodas Voy a provocar Tantas envidias Quisiera la envidia De la buena Y hasta que la muerte Los separe Será bendición También con nena Voy a conquistarte De una vez te advierto De una vez te advierto Declaro que te amo Y ese corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener La más mentada de las bodas Voy a provocar Voy a provocar Tantas envidias Y serán envidia De la buena Y hasta que la muerte Los separe Será bendición También con nena Y hasta que la muerte Los separe Será bendición También con nena Música Música